Música Hoy desperté con un montón de marcas en mi piel Alguien por la noche me las dejó Quiero saber si esta fue la magia de tus labios Hay perfil de mujer, lo trajo aquí Que con puro revuelto de amor ya me atrapó, lo puedo sentir Y por las noches puedo sentir su calor Su dulce magia me hace verme en la razón Y de mis sueños creo que un día escapó Para esconderse dentro de mi corazón Como escapar, nada real, no importa conocer Solo esperaré hasta dormir Estoy aquí, 20 años mejor para convencer A veces que dirán, cómo llegar Aprender el hechizo ideal Que junte los sueños con la realidad Y por las noches puedo sentir su calor Su dulce magia me hace perder la razón Y de mis sueños creo que un día escapó Para esconderse dentro de mi corazón Encontro de mi corazón Con la realidad escapó Con la realidad escapó Encontro de mi corazón Y de mis sueños Y de mis sueños Con las noches puedo sentir su calor Su dulce magia me hace perder la razón Y de mis sueños creo que un día escapó Para esconderse dentro de mi corazón Aún estás en mis sueños En tu alma Dentro de mi corazón Aún estás en mis sueños Gracias por ver el video Gracias por ver el video